Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora comenzamos. Guillermo Almada habló de la lesión de Omar Campos tras la entrada de Florian Taubín. El entrenador Guillermo Almada del Santos Laguna dentro de la Liga MX habló sobre la lesión de su futbolista Omar Campos en una dura entrada de Florian Taubín en el duelo frente a los Tigres en ese torneo de apertura 2021. Está adolorido, le van a hacer alguna placa, no puede apoyar la pierna y ojalá que no sea nada, está en un gran nivel y ojalá que se recupere rápido pero no puede adelantar nada, seguramente se le van a hacer estudios, fueron las palabras de Almada. El estratega sudamericano habló tras el encuentro frente a Tigres de la jornada 3, donde confirmó que su jugador se encuentra lesionado sin poder apoyarse con su pierna, tras la fuerte entrada por detrás del jugador francés. Aunque hace algunos instantes Santos Laguna dio a conocer el estatus médico del juvenil Omar Campos, tras la artera entrada que sufrió ayer en el volcán por parte del francés Florian Taubín. El reporte señala, el lateral Omar Campos sufrió un esquince cercano al grado 2, con un tiempo estimado de recuperación de 7 a 10 días, de acuerdo a Evolución. El jueves, los guerreros visitarán a Orlando FC de la MLS por la Lipscop, mientras que el domingo en el Corona recibirá las chivas rayadas del Guadalajara.